Como después de la noche llega la nueva mañana Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te esperas con alegrías en el alma El año nuevo te esperas con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos llegando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos llegando heridas Pasito a paso en la salva vamos a guiar la salida Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como al salir de la selva se van abriendo caminos Como al salir de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos llegando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos llegando heridas Pasito a paso en la selva vamos a guiar la salida Y vamos abriendo puertas y vamos llegando heridas Abriendo puertas y vamos llegando heridas No existen guarreras para mí Si te brampones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas y vamos llegando heridas El fracaso es puro inventor Y ya no me vengas con ese cuento, no, no Abriendo puertas y vamos llegando heridas Abriendo puertas y vamos llegando heridas No existen párragas para mí Si te propones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas y vamos llegando heridas El fracaso es puro inventor Y ya no me vengas con ese cuento, no, no Salsita Echame a mí la culpa mamá Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes? ¿Sabes? Que allá en el otro mundo En el infierno En el infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí ¿Sabes? Que allá en el otro mundo Ese cuento de señora Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa No seas tan engañadora Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa Echame a mí la culpa Y yo, conjuntamente a los chicos de mi grupo, le hice un coro que dice así Culpable soy, pero a mi manera Culpable soy, pero a mi manera Culpable soy, pero a mi manera Por la manera que te mire que te quiera babar Soy culpable, pero a mi manera Culpable soy, a mi manera Culpable soy, a mi manera Pero échame a mi la culpa, no seas tan bandolera Échame a mi la culpa, tú eres una engañadora Mi mamá me lo decía, no crees en cuentos de señoras Échame a mi la culpa, tú eres una engañadora Pero échame a mi la culpa, tú eres una engañadora Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo, aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien todo Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que cae No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es un reino vivir tan calma No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que las buenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que las buenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que las buenas se van cantando Carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Para toda la gente linda Para todos los italianos No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muy bien hice el cantor ¡Suscríbete! 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 Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste A un guarda fresco el aroma, aquel tierno clavel Ayer encontré la flor que tú me diste ¡Eso! Levántense y goce que la vida es corta Alegrense, por fin que lo demás me importa Oye bien sin temor lo que enseña la vida Donde busques otra herida por el mismo error Oye bien Levántense y goce que la vida es corta Alegrense, por fin que lo demás me importa Tiren ya todas las penas Y goce que la vida es corta Con cariño y armonía Acérquense, sin problemas familia Recazca tanto, tumba Ya lo suena, me llama, me llama ¡Eso, qué rico! Levántense y goce que la vida es corta Alegrense, por fin que lo demás me importa Deja que lo demás me importa Levántense y goce que la vida es corta Alegrense, por fin que lo demás me importa Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate, desnudate Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y mi risa sea tu risa Desnudate, desnudate Que al amarnos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate, desnudate Desnudate Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate, desnudame Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y tu risa sea mi risa Desnudate, desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate, desnudame Amor, no dudes más de mí Desnudate, desnudame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón yo quiero llegar Amor, no dudes más de mí No dudes más, mi amor Desnudate, desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amor, no dudes más de mí No dudes más Desnúdate, desnúdame Y yo le pon la salsa Amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón yo quiero llegar Amor, no dudes más de mí No dudes más Desnúdate, desnúdame Que el amar nos haga libre Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame No sé qué tiene tu mirar Quién es droga Un algo extraño hay en tu andar Que me disloca Y cuando te acercas a mí Cuando me besas El mundo gira alrededor Siento que pierdo la cabeza Tú, yo soy ¿De qué manera? Y será La vida entera Tú, yo soy La vida entera 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 Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Cuando me miro en tus ojos Cuando presiento tu amor Yo no sé si estoy en Trento O si estoy en Nueva York Curata cubana Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Me transporto en mi instante Desde Nápoles hasta arriba Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Pero ¿qué tienes tú? En la cintura Pelao de caña Dulce de coco Corrafa dura ¿Qué brinco? Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Y cuando baila la salsa Me pones de medio lado Me voy a Guanabacoa A buscar un babalao Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú mamita en la cintura? Tírenmelo de caña Dulce de coco O raspadura Dímelo ya Mulata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Oye como dice Ricto Oye que vengo caminando Con mi mulatica cubana Esa mujer Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Y esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Arriba, vertigo Demuéstrale que Tú no crees eso Rompe el cuero Aparicio Temporte, Roberto Ricto Muratacubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Muratacubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Vaya que hay con tu salsita Rica para bailar Qué manera de querer, de qué manera 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 Cómo podré evocarte si no hay tu risa Tu risa de jardín y primavera Cómo podré evocarte si no hay tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad que acabas por tenerla Qué manera de querer, de qué manera 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 Cómo podré besarte si no hay tu boca Tu boca gota de sangre en un lirio Cómo podré besarte en un lirio Cómo podré besarte si no hay tu boca Tu boca gota de sangre en un lirio Cómo podré besarte si no hay tu risa Si estás lejos de mí es un martirio Cuando algún beso tibido se antoja Qué manera de querer, de qué manera 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 Cómo podré mirarme si no hay tus ojos Tus ojos de puñal y se me entera Cómo podré mirarme si no hay tus ojos Tus ojos de puñal y se me entera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera Qué manera de querer, de qué manera Qué manera de querer, de qué manera Qué manera de querer, de qué manera Cómo podré vivir si no hay tu seso Tu senso féril delirio ¿Cómo podré vivir si no en tu senso? Tu senso féril delirio Poliaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Yo te quiero, yo te quiero como quieras ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte a mi manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¡Prepárate que viene el mambo! ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Yo te quiero, yo te quiero a mi manera ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Bueno muchachos vamos a hacer un gorito rico que dice así Quieme como te quiero yo No la manera que tú quieres que te quieran Oye Quieme como quiero yo Quieme como te quiero yo Quieme como quiero yo No la manera que tú quieres que te quieran Quieme como quiero yo Quieme, quieme, quieme como te quiero yo Mambo Oye que te repito mi corito pa' que te sientas en confianza Quiereme como quiero yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero a mi manera Quiereme como quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Bueno, llegó el momento de hablar de ese gran compositor cubano El gran Benny More Aquel que todos recordamos con mucho amor Con ese coro que dice así Para que tú lo bailes Misón Maracalos Para que tú lo Misón Maracalos Para que tú lo bailes Misón Maracalos Para que tú lo dices Misón Maracalos Para que tú lo bailes Misón Maracalos Para que tú lo dices Misón Maracalos Pongan atención señores A esta linda inspiración Pongan atención señores A esta linda inspiración Me sale del corazón y se lo canto con mil amores Para que tú lo bailes, mi son para calvo Para que tú lo goces, mi son para calvo Para que tú lo bailes, mi son para calvo Para que tú lo goces, mi son para calvo En La Habana y en el campo, todos los quieren bailar En La Habana y en el campo, todos los quieren bailar Yo se lo voy a tocar, y escúcheme usted mi canto Para que tú lo bailes, mi son para calvo Para que tú lo goces, mi son para calvo Para que tú lo bailes, mi son para calvo Para que tú lo goces, mi son para calvo Rico con la champola De los petales Ay, ay, ay Salsita cubana Mi manera de querer, de qué manera Ay, qué manera de querer, de qué manera Mi manera de querer, de qué manera Yo te quiero, yo te quiero, mi manera Mi manera de querer, de qué manera Ay, qué manera de querer, de qué manera Mi manera de querer, de qué manera Bueno y como mismo vine Me voy A mi manera